Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a este espacio de Consejos para Litigantes, un espacio en el cual compartimos parte de nuestra experiencia con la finalidad de que tengas una mejor práctica profesional como abogado. Ahora, en este video te voy a dar tres consejos para contestar las demandas. También aprovecho para informarte que ya está el curso de Amparo en Línea, está disponible, voy a dejar más información en la descripción de este video. Bueno, empecemos con los tres consejos. El primer consejo que te voy a dar es vete a la yugular. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchos abogados que cuando les toca contestar una demanda prefieren, por decir algo, poner puras excepciones que únicamente van a retrasar el procedimiento. Por decir algo, improcedencia de la vía, impugnan la personalidad, los poderes, la representación de su contrario. Pero no se analiza el fondo del asunto. Muchas veces el que te demandó cometió algún error y puede ser un error que incluso le puede costar el juicio. Pero si tú te dedicas a plantear puras excepciones dilatorias, puras excepciones que únicamente van a postergar el conflicto, van a postergar el litigio, no vas a poder aprovechar eso. Entonces, cuando yo te digo vete a la yugular, siempre analiza en primer lugar el fondo del asunto. Vamos a suponer que te demanda alguien que no tiene facultades de representación o que está mal el poder, un X detalle respecto de la representación. Pero tú detectas que en el escrito inicial de demanda el abogado se equivocó y es un error que le va a costar el litigio. Ahí mi consejo es vete a la yugular, vete al fondo del asunto, resuélvelo y de esa forma vas a obtener una sentencia con cosa juzgada que va a proteger a tu cliente. Entonces, muchas veces nos vamos con la finta de que podemos impugnar este tema. Sí, pero únicamente estás postergando el conflicto y también estás desaprovechando los errores que ya cometió tu contrario en ese juicio, en esa demanda. Entonces, el primer consejo que te doy es ese, vete al fondo, vete de una forma que puedas resolver el litigio, pero de una vez por todas. Consejo número 2. No dependas de tu cliente para las excepciones y defensas. Recuerda que tienes los días contados para resolver este problema de contestar la demanda y no puedes depender de tu cliente. Porque muchas veces el cliente te dice, sí, 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 tengo tales papeles y resulta que los encuentra, pero ya una vez que feneció el plazo para contestar la demanda. Entonces, aquí la recomendación es siempre por default parte de la idea de que tu cliente no tiene las excepciones, no tiene las defensas. Entonces, esto que va a orillar, te va a obligar a que tú como abogado busques la defensa, pero en los errores del escrito de tu contrario. Errores en el escrito de demanda, errores en los planteamientos que hayas realizado. Entonces, esto te va a dar varios beneficios. En primer lugar, vas a poder trabajar de inmediato en la defensa de tu cliente. En segundo lugar, si tu cliente llega a tener efectivamente las excepciones y las pruebas que te dijo, pues bueno, eso ya va a ser un plus. O sea, va a tener una defensa muchísimo más robusta. Pero ya no vas a estar dependiendo de que si te consigue los papeles, que si no te los consiguió. O muchas veces pasa que a tu cliente, no sé, cuando va a desahogar alguna prueba, una confesional o algo, se pone nervioso, dice algo que no tendría que haber dicho y ya te hace perder el juicio. Pierde a tu cliente y pierdes tú. Entonces, la recomendación es no dependas de tu cliente para plantear las excepciones y defensas. Siempre date primero a la tarea de tú buscar la solución en los defectos del escrito del contrario. Y el tercer consejo que te doy es siempre guarda un as bajo la manga. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que recordar que cuando estás planteando una contestación de demanda, tienes que plantear todas las excepciones y defensas que tengas en ese momento. Sí, a eso estamos de acuerdo todos. Pero eso no implica que tengas que ser muy específico. ¿A qué voy con esto? Puedes plantear excepciones y defensas genéricas y al momento en que llegue, por decir algo, el caso de la apelación, ahí sí te pones muy técnico, ahí sí te pones muy preciso. ¿Qué vas a lograr con esto? Si tú logras hacer un planteamiento, una defensa genérica, excepciones genéricas en un inicio, puede ser que tu contrario no detecte cuál es el punto estratégico, el punto vital de tu defensa. Y puede ser que se vea con la finta, con algunas otras excepciones y demás. Entonces, ahí cuando tú haces una defensa genérica, estás tirando una cortina de humo para que tu contrario no sepa cuál es el as que tienes bajo la manga. Entonces, cuando llega el momento de la apelación, ahí sí te pones muy técnico y recuerda, ¿por qué hiciste una defensa genérica? Para que no alteres la litis, para que después tu contrario no diga, no, es que ese argumento no lo hizo valer. Por eso te sirve primero hacer un planteamiento genérico y ya después específico al momento de la apelación o hasta incluso en el amparo. Entonces, recuerda, haz el planteamiento, sí, pero hazlo genérico. Hazlo que no se vea, que tu contrario no sospeche qué es lo que estás planeando para la defensa de tu cliente. Entonces, estos son los tres consejos que te doy. Primero, vete a la yugular, ya sabes qué significa. Dos, no dependas de tu cliente para las excepciones y defensas. Y tres, siempre guarda unas bajo la manga. Los invito a que visiten la página de constitucionalistas.mx. Ahí pueden ver los diversos servicios que tenemos para ti. Tenemos los servicios de consultoría. Recuerda que somos tus expertos, somos tus aliados en el tema de derechos humanos, amparo, derecho constitucional. Estrategias de litigio. Podemos hacer alguna colaboración incluso para llevar alguno de los asuntos que estás tratando al día de hoy en tu despacho. Así que recuerda, visita la página constitucionalistas.mx. Por este video es todo. Espero que estos consejos te sean de utilidad y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.